A veces nos amamos Y ahora si y ahora no Y ahora si y ahora no Es cada día con el mismo cuento Y ahora si y ahora no Y ahora si y ahora no Tengo que olvidarme de su cuerpo Vienes y te vas, dime donde estas Mami ya no se ni lo que piensas Se que por pedazas El animal más enorme del mundo Más pesado que la ballena azul XD ¿Quién podría ser el más poderoso? Comenzamos El puma Es el turno de ir con el animal El puma, león de montaña o león americano Es un mamífero carnívoro De la familia Felidae nativo de América En esta zona de Patagonia El puma caza principalmente guanacos Pero también predas sobre liebres Huemules y hasta ñandúes En otras zonas, como en Norteamérica Las presas son otras Ciervos, berrendos o cabras salvajes En todos los casos Completa su dieta con capturas menores Roedores, aves, etc El puma con color o mejor conocido como puma León de montaña o león americano Pertenece a la subfamilia felinare Son animales solitarios Y realizan sus actividades a partir del atardecer El puma es, después del jaguar El felino de mayor talla en América Le toca al perro más poderoso Grande Pesado Más grande que la ballena roja y azul El dogo argentino El dogo argentino es una raza de perro de presa Utilizada para la caza mayor originaria de la provincia de Córdoba, Argentina Junto con el perro pila argentino El galgo barbucho patagónico Y el nuevo perro tampa argentino Son las únicas razas de perros Desarrolladas en la república argentina Que aún existen Los dogos argentinos cachorros puros El tono de sus ojos, por ejemplo Es oscuro Mientras que la truza de la nariz es negra Además, tiene un pelaje liso y muy corto Siendo ya de color blanco Aunque con una posible mancha negra Asimismo, las orejas son anchas y medias Y, por lo general, suelen estar dobladas Los dogos argentinos cachorros puros El tono de sus ojos, por ejemplo Es oscuro Mientras que la truza de la nariz es negra Además, tiene un pelaje liso y muy corto Siendo ya de color blanco Aunque con una posible mancha negra Asimismo, las orejas son anchas y medias Y, por lo general, suelen estar dobladas A mi parecer en una pelea cuerpo a cuerpo El que tiene armas mayores sería el puma Dándole un punto El que tiene más peso 6 el puma Dándole dos puntos El que es más pesado sería el puma Dándole tres puntos El que tiene mayor tamaño sería el puma Dándole cuatro puntos Y, por último, el punto final El que tiene más agilidad sería el puma Y con esto podría sin duda salir de ahí Con el dogo argentino con los dientes El puma para mi sería el que le agarra al perro ese El que es mejor es el puma El caballo que mira para adelante sin error Y, por lo general, suelta que molesta como un bocón Que no acepta que hay ejemplos y el ejemplos va a ser Ravioles, amigo Bueno, no voy a comer frío Sofía, ¿cuánto lo caliento? Imbécil, acabo de decir que no me gustan los ravioles Bueno, la concha de tu madre Y bueno, flaco Acabo de poner eso en el oro con melopone La concha de tu vieja Lee Por otro, a mí me importa si te gustan los ravioles Si te faltan los fríos con queso ¿Eh? ¿Qué mierda me importa? Me te preguntes cuánto lo caliento Porque indecis, si no me gustan, no los voy a comer Vos sos pelotudo ¿Y yo qué verga sé si no los como, flaco de... ¿Sos pelotudo vos? Si no los como, no los recaliento No los como porque no me gustan La re puta que te parió ¡Vámonos a la recucha de tu madre! Uy, qué pelotudo ¿Viste en la foto que tengo atrás de la... ¿Cómo se llama? El azúcar Me confundí el azúcar con el queso rallado Y le puse azúcar Coño ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Gracias por ver el video.